Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde os voy a comentar el último evento que ha lanzado Dragon Ball Xenoverse 2 además hay más cositas, un evento con transformación incluida que os va a gustar muchísimo, pero antes de nada tenéis que ir corriendo a mi Instagram, que lo tenéis en la descripción y seguirme de forma realmente increíble os voy a enseñar algo realmente espectacular, un evento que os va a gustar muchísimo vamos de nuevo con Dragon Ball Xenoverse 2 que ya sabéis que me gusta muchísimo enseñaros todo el contenido todas las noticias, todas las novedades y agarraos porque se viene un vídeo fuerte hoy donde vamos a dar información de primera mano de Dragon Ball Xenoverse 2 y de muchísimas cosas luego al final del vídeo me gustaría comentaros una cosita muy importante porque tengo que hablar con vosotros de algo interesante algo que nos concierne a todos y algo que vais a tener que escucharme seriamente pero lo haremos al final del vídeo ahora que os parece si os enseño este fantástico evento y lo jugamos un poquito para ver cómo es bien chicos, pues el evento ni más ni menos que empezó el día 15 lo estoy subiendo dos días con retraso pero os voy a informar de todas las novedades y noticias que hay dentro de este evento es una misión experta una misión que vamos a poder jugar que es el regalo de Shenron está activa desde el día 15 del 6 hasta el 21 del 6 en ella vais a poder conseguir diseños de pantalla vais a poder conseguir mascotas TC y llaves de personalización para personalizar personajes pero también además si cumplís ciertos objetivos que tengo por aquí como conseguir 50.000 puntos TP vais a poder conseguir la ropa de pan 50.000 puntos vais a poder conseguir la ropa de pan a mí la ropa de pan pues sinceramente no es que me llame mucho la atención es la ropa de Dragon Ball Super Super Hero así que no voy a hacer mucho el evento más que voy a enseñar el evento porque tiene transformación porque es bastante épico bastante interesante y qué narices me apetece enseñaroslo vamos a ver qué tal bien chicos pues vamos a seleccionar nuestro personaje yo aquí suelo dejar como siempre digo unos segundos para que la gente elija a sus personajes podéis ir con personajes de DLC y demás a mí me gusta ir con con el mío vale y vamos a ver esta misión porque promete ser realmente espectacular son misiones pues que van sacando en Dragon Ball Xenoverse 2 y atentos a después del vídeo como os he dicho porque os voy a enseñar algo que realmente realmente os va a encantar y yo creo yo creo que os va a gustar pues vais a tener que dar hasta el final del vídeo madre mía qué captura de pantalla más buena haciendo referencia a Dragon Ball Super Super Hero qué captura de pantalla más buena o sea tremendo bien es la primera vez que hago este evento especial lo podéis hacer todos si tenéis Dragon Ball Xenoverse 2 no sé si funciona con o sin DLC vale aquí hay gente que va con el modo bestia con Goku Ultra Instinto yo no sé yo aquí cómo va a acabar esto cómo va a acabar la cosa pero bueno vamos a intentarlo vale lo primero que hago yo siempre es recargar el kit siempre son jugadores no es silla o sea desde el día de hoy sigue entrando gente a misiones y eventos de Dragon Ball Xenoverse 2 tenemos aquí al señor Picolin me enfado me transformo en bestia con nuestro traje de 6 estrellas bueno 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 ha ido a por mí pero de una manera desmedida eh vamos a tirar el rugido gigantesco a ver si le damos vale aquí yo lo que hago es recargar el kit vale bueno utilizar meditación y subir el kit hacia arriba vale subir el kit hacia arriba y utilizar meditación que yo creo que está que está bastante bastante bien vale y ahora ya para adelante como los de Alicante ya ha fallecido uno o sea 4 metros 19 y ha fallecido un compañero tú no sé dónde vamos a llegar con esto me ha pillado me ha pillado el bro ha fallecido otro tío va a ver si lo reviven o algo guau guau Piccolo como revienta es difícil este Piccolo hace daño guau me ha dejado un poquito me ha dejado un poquito de aquella manera vale vale no pasa nada no pasa nada vamos a recargar el kit vamos a intentar darle un golpe a ver es difícil esta es difícil pero yo creo que vamos a poder conseguirlo es difícil pero yo creo que vamos a poder conseguirlo eh gente le he tido el rugido sin el modo bestia yo voy a mi yo voy a mi bola le he tido el rugido sin el modo bestia yo voy voy completamente a mi bola eh gente tranquilos que voy a mi bola pero pero vosotros no temáis eh vosotros no temáis voy a hacer la peor puntuación del planeta en esta misión vamos a ver si hay transformación como dicen porque dicen que hay una transformación en esta misión y que la misión se vuelve completamente más complicada vamos al modo bestia vale ya entendemos ya ya entendemos lo que nos quiere decir subimos el que hacia arriba vale voy a perder otra vez la meditación pero nos da igual vale vamos controlando la vida eh no sé si han si han el límite superado no lo han no lo han utilizado vamos a utilizarlo nosotros vale a priori a ver a priori es fácil a priori es fácil no hay ninguna transformación ni nada o sea creo que nos han creo que nos han mentido creo que nos han engañado pero bueno vamos a ver si si hay alguna transformación o algo que sería espectacular vale vamos allá voy a utilizar cápsulas de regeneración porque la gente está muriendo 2 minutos 16 no veo que se transforme no veo que se transforme a lo mejor a los 2 minutos puede ser puede que a los 2 minutos se transforme puede ser no sé yo no lo veo claro yo no lo veo claro gente pues se transforma pues se transforma piccolo orange tenemos a piccolo orange ahora mismo en el canal transformación en este evento especial no esperaba que se fuese a transformar en piccolo naranja supongo que ahora meterá más golpes que mi abuela con la alpargata vamos a intentar hola 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 lo que está habiendo ahí que festival de golpes voy a intentar a ver voy a intentar que no me se los está cargando a todos es que se los está cargando a todos voy a intentar curarlos pero se los está cargando a todos fuera voy a intentar revivir a los panas voy a intentar revivir a los panas voy a intentar revivir a los panas aunque va a ser complicado me voy a por el otro vale viene a por mi viene a por mi viene a por mi viene a por mi lo puedo entretener un poco no voy a hacer mucho golpe pero lo puedo entretener un poco lo puedo entretener un poco un minuto me ha dado creéis bros que vamos a poder aguantar un minuto me ha quitado el target vale yo creo que si yo creo que si que vamos a poder aguantar un minuto o varios o lo que sea 48 segundos lo tenemos lo tenemos gente 48 segundos me encanta porque cuando hago rugidos gigantescos como que la pantalla se vuelve loca no vale vamos ahí lo tenemos hecho ya lo tenemos hecho vamos a sacar una puntuación penosa pero el equipo es lo primero el equipo gente es lo primero el equipo es lo primero gente el equipo es lo primero vamos está dando a alguien está dando a alguien 14 segundos todavía completamos la misión todavía completamos la misión gente todavía no a mi no me vamos a matar a mi no me vamos a matar bro a mi no me matas bro pues piccolo orange que se va para su casa compañero y misión completada la hemos completado pues esta es la misión que podéis encontrar en dragon ball vamos a ver las puntuaciones creo que no estoy en el top 3 segundo he quedado segundo bueno porque he fallado bastante he fallado bastante diseño 494 ahora me gustaría hablar con vosotros vale que guapo me veo tú me gustaría hablar con vosotros de algo bastante serio vale cosas que van a ver y van a cambiar en el canal esto en gimnasio me sienta bien en gimnasio me sienta bien cosas que van a cambiar en el canal me gustaría que me escuchaseis vale a partir de ahora va a cambiar todo la situación en el canal tanto en el canal como en mi vida ha cambiado drásticamente y me gustaría pasar el canal a una nueva etapa de esto ya hablaremos en un nuevo vídeo vale que centraré pero me gustaría deciros una cosa voy a unificar todo es decir ya no va a haber canal secundario de youtube ya no va a haber absolutamente más que mi twitter mi instagram este canal donde vamos a jugar a un montón de juegos me apetece estoy en una etapa donde me apetece ahora subir vídeos de dragon ball pero también me apetece por ejemplo hacer un directo y pasarme el gta by city en directo por ejemplo o pasarme el spiderman en directo lo vamos a hacer en el mismo canal en este la gente ya sabe que subimos dragon ball y no es incompatible subir otro tipo de juegos me apetece probar un montón de juegos de mi historial y lo vamos a hacer aquí es una estupidez el tener que hacerse canales secundarios canal para arriba canal para abajo solo voy a conservar el canal de twitch por si acaso así que me gustaría porque quiero tener más interacción con todos vosotros más feedback que por favor os suscribieseis a este canal donde vamos a jugar a un montón de juegos el canal secundario dejadlo ahí si queréis aquí es donde se van a subir blogs además ya sabéis que mi vida no está en España o sea es decir voy a realizar mi vida tarde o temprano en Estados Unidos que es el país que me gusta que es el país donde ya estoy trabajando para ello es el país donde quiero vivir mi vida y me gustaría pues bueno dejar las cosas claras dejar solo un canal dejar el canal de twitch por ejemplo para alguna cosa random o lo que sea y el canal de instagram instagram es muy importante que me sigáis porque estáis dando mucho apoyo estoy subiendo muchas fotos muchas cosas y me estáis apoyando así que el canal de instagram si que es verdad que está activo y me podéis me podéis seguir por todo lo demás en este canal se va a subir todo vamos a jugar a gta vamos a jugar al dragon ball vamos a hacer directos vamos a hacer vídeos de dragon ball va a continuar todo como antes lo único que vamos a jugar más juegos muchos me lo habéis pedido y así se va a hacer yo y mi guapura espero que pues os haya gustado este vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima chao chau